La selva se ha fordado un gran equipo Porque quieren ser del África el campeón Un conjunto de animales han juntado Y han nombrado capitán al gran león En el arco han colocado al elefante Y de dos han cuatro rabos han matado Es el tercer sinigual rinoceronte Y de cuatro han ubicado el fiel caimán El león será el rey número cinco Que ha jurado que nadie lo pasará Y de seis han ubicado a la jirafa Que en los centros fácil han decadesear De siete y ocho son dos tigres de bengala Como nueve un gorila de pangú Es el diez una pantera renegrida Y de dos han designado un avestruz A ganar, a ganar, a ganar A ganar, a ganar, a ganar Junta el cuadro del reino animal A ganar, a ganar, a ganar Y vencer al gran rival A ganar, a ganar, a ganar Junta el cuadro del reino animal A ganar, a ganar, a ganar Y en la selva se ha de triunfar A ganar, a ganar, a ganar Y en la selva se ha de triunfar Y en la selva se ha de triunfar No ¡Roar!